Bueno, cada vez que subo a la montaña hay un premio y este es el premio. Mirad qué paisaje más bonito. Eso se llama Casa de Valladares. Mirad qué zona más bonita. Mirad el río Guadalmedina. Cada pequeña montañaña que escale es un premio. Y si yo se lo pregunto a la Boni, ¿verdad, Boni? Sí, ¿verdad? Cada montaña que suba un premio. Siempre hay algo. Siempre hay algo. A tus pies. Qué bonito. Aquí están las almendras del año pasado. No, aquí sé que no las han cogido. Echaré muy poquitas. Y estas son las nuevas de este año, ¿veis? Estas son las nuevas almendras de este año. Las que están naciendo. Con el contraste de este año pasado que no se recogieron. Porque, ¿ves? Tendría 4 o 5. Y las recogieron. Mira qué bonitos. Increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.